¡Aca estamos en Moscú! ¡Vamos Perú! Todo buenazo, todo bien, la experiencia única. ¿Qué más puedes pedir encima de ver a tu selección que esté en tu hotel? ¿Qué más puedes pedir encima de la selección que esté en tu hotel? ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Selección, esta noche vamos a ganar. ¡Ale, sabe increíble! Sí, la experiencia fascinante. Sobre todo cuando cantamos el himno nacional, la experiencia inespecable. ¡Somos libres, te amo! ¡Somos siempre te amo! ¿Verdad que es excelente ver a la selección frente a frente? Es un partido como un mundial así. Y ya pues la cerecita del pastel, los dos goles del Perú. Nunca había vivido un partido así tan emocionante. Nunca lo voy a olvidar en resumir. ¡Elección de la noche vamos a ganar! En la Copa América nos vemos ahí junto.